Hoy 29 de noviembre del 2013 bienvenidos a una nueva edición de ByteNews que hoy nos deja los siguientes titulares. Ecotrimad 2014 ya está en marcha. El Team Caja Rural RGA opta al Giro de Italia 2014. El Casco Dharma en tope gama de Spiuk. Marea Legrestan intentará llegar al Polo Sur Ciclando y el Freaky Bike de la semana. Las inscripciones de Ecotrimad 2014, que será Campeonato de España de media distancia los próximos 14 y 15 de junio, ya están abiertas, con un límite de 800 inscritos. En esta próxima edición encontraremos nuevos recorridos, además la organización ofrece descuentos para Clus y mantiene el Triathlon Spring como primera prueba del circuito del agua de triatlón, que tendrá un límite de 600 plazas. El equipo español Caja Rural figura en la lista de los ocho equipos que aspiran a las invitaciones para el Giro de Italia 2014, según ha anunciado la Corsa Rosa. Junto al conjunto navarro figuran el Colombia y el Bardini CSF, que ya estuvieron en la pasada edición. El Ian Ciclin, el MTN QBK, el NetApp Endura, el Novo Nordics o el United Haircar, el ProCiclitin no figura. En cambio, el Eindron Giacoli, que debe ser fijo al haber terminado segundo la Copa de Italia por detrás del Lampre Merida ni el Yellow Flu, afectados por los positivos de la última edición. Dharma es el nombre del nuevo tope de gama de Spiuk. Este novedoso casco llega al mercado con la clara idea de convertirse en el modelo de referencia de la marca y uno de los más destacados dentro del mercado ciclista. Spiuk ha invertido dos años de minucioso desarrollo para mejorar en el Dharma cada uno de los aspectos esenciales que definen a un casco de competición del más alto rango, la seguridad, el confort, la ventilación y la ligereza, como ejes esenciales de un producto con formas aerodinámicas y agresivas que sirven para afianzar en él la personalidad y las señas de identidad de Spiuk. Nuestro Juanmen en Desgranados no es el único que va a tratar de llegar al Polo Sur pedaleando. La británica Maria Lichtenstein también busca conquistar la Antártida. En su caso no lo hará sobre dos ruedas sino que usará un triciclo especialmente preparado para el desafío que quiere comenzar el 8 de diciembre y espera finalizar sobre el 7 de enero y que cuenta con un recorrido de unos 800 kilómetros. La aventurera de 35 años se encuentra ultimando su entrenamiento antes de lanzarse al viaje de subida. Estos entrenamientos los ha llevado a cabo en una cámara frigorífica a 20 grados bajo cero participando en la Siberian Black Ice Race Siberia y visitando glaciales de Islandia y Noruega. El Freaky Bike de la semana nos enseña una buena manera de seguir practicando el deporte de la bici sin pasar ni pizca de frío. Y si no somos capaces de salvar el hábitat del oso polar, con estos fríos nos lo podemos traer para aquí. Hasta aquí las noticias de hoy. Solo me queda despedirme y recordaros que os seguimos informando las 24 horas en Baizona.com y Baizona TV. Que paséis un buen fin de semana y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!